El estadio Charros de Jalisco, ubicado en Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra totalmente listo para recibir el juego de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, que disputarán los representantes de México e Italia. Se invirtieron alrededor de 25 millones de pesos para el campo del estadio, cuatro vestidores, oficinas, butacas y taquillas nuevas. El nuevo aforo de la Casa del Equipo de Béisbol Charros de Jalisco es de 16.000 lugares. El inmueble inaugurado en octubre del 2011 recibió diversas modificaciones para albergar el World Baseball Classic 2017, el cual se lleva a cabo del 9 al 13 de marzo. Sertamen mundial que cuenta con la presencia de 480 de los mejores peloteros del mundo, con la participación de las selecciones de Venezuela, Puerto Rico, Italia y el anfitrión México. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.